Hola gente, de Penellas a San Martís a Roca, volvemos a la comarca del Penedés. Así que si queréis ver este pequeñito pueblo con nosotros, venid con nosotros. Así que empezamos. Hoy ya hemos llegado a San Martís a Roca. Está el área a tope. Aquí ya rápido, he tenido que aparcar ahí, porque están todas las plazas ocupadas. Eso sí, aire, el que queráis. Menudo invierno. Vamos a aprovechar ahora que hemos guardado las cosas, para subir al castillo que vamos a ver el atardecer. En el castillo la iglesia que está allá arriba. Y el área, justo ahí. Ahí abajo es donde vamos a dormir estos días. La Gumiband es la de la derecha del todo. Pues ya hemos llegado al castillo. El sol se acaba de ocultar ahora mismo. Saluda. Está chulo, ¿eh? Sí, está muy bien conservado. Mañana vendremos a verlo. Detrás de esas montañas se acaba de ocultar ahora mismo el sol. La ermita, restaurada, pero es preciosa. Y las cuevas que están por ahí, que mañana iremos también. Sí, haremos una ruta. Por el camino este de aquí abajo. Ese es un camino por ahí, no sé si se ve. Sí, sí que se ve. Aún hay luz. Bajaremos por ahí, todas esas cuevas que hay por ahí se pueden visitar. A ver, con lo que me gustan esas aventuras. Lo bueno que tiene de venir con autocaravana a estos sitios es que no hay nadie. Todo el mundo se ha ido ya y mira, da la vuelta. Los gumis con los gumis. Estamos solicos. Es guapísimo esto. Sí, así mañana tenemos la oportunidad de visitarlo. Y ahora se supone que lo iluminarán en un ratico. Para que se vaya un poquito más la luz, supongo. Sí, está todo lleno de focos. Tienen focos por todos los sitios, o sea que... Pero está muy bien conservado, ¿eh? Sí. Se nos ha hecho ya de noche. Y el conjunto monumental de aquí de San Martín y Sarroca es precioso. Y de noche, yo creo que hasta más todavía. Todo iluminado. Es que queda súper chulo, ¿eh? Aquí la ermita. Es preciosa con el campanario. Está reformada, pero... La verdad que... Nada, pues queda chula. Queda muy bonita. El pozo. Y el castillo. Que mañana lo visitaremos por dentro. Sí. Esperamos visitar el castillo y hasta damos la oportunidad de verla por dentro, la ermita también. Y la tranquilidad de que no hay nadie ahora mismo, ¿eh? Lo que decías tú antes, que es lo bueno de estar en la autocaravana. Que cuando la gente ha sido para casa, nosotros nos quedamos aún aquí. Sin prisa. Y nada, estás a siete minutos del área. Si pone cuatrocientos metros, me parece. Sí, pues bajar. Bueno, ahora hemos subido y ahora todo lo que hemos subido hay que bajarlo. Está justo abajo la entrada de San Martín. Así que nada, ahora vamos ya para allí. Ahí vamos. Y aquellas luces de allí son torrellas de Foch. Que es donde vamos a ir andando desde el área de aquí de San Martín hasta el área de allí, que hay unos cuatro kilómetros. Unos cuarenta y cinco minutos. Está en la cara norte del castillo, con los viñedos aquí. No, no, la verdad que está bien conservado, ¿eh? Ah, la verdad que es bonito. Sí, sí, la verdad que hay zonas rehabilitadas, pero... Pero mañana veremos cómo estaba en su momento. Supongo que nos lo explicarán. O tener algún plafón o algo. A ver mañana. Esta es la parte de la fachada que da el pueblo. Y la que veremos desde la Gumiband. Toda iluminada. Pues vamos a ir a cenar, ¿no? Ya hemos llegado al área. Pues sí. Hay que hacer fresquibris. Y vamos a cenar, que ya toca. Tengo hambre. Pues sí. Vamos a picar algo y ya mañana enseñamos ya de día. Pues sí, porque hay unas cuantas, ¿eh? Pues nada, aquí estamos, la Gumiband, aquí en la primera del área. Pues nada, vamos a cenar. Hola, buenos días. Bueno, pues hemos desayunado y vamos a ir otra vez allá arriba. Allá de día. Vamos a visitar el castillo que se puede y la iglesia. No sé si se puede entrar o no, pero miraremos. Por ahora vamos a probar. Y luego, si no nos llueve, pues iremos a unas cuevas. Sí, hay una ruta por ahí que hay unas cuevas, que hay unos 30 minutos más o menos. Sí, miraremos a ver por ahí, si no nos llueve. Yo creo que no lloverá, pero... Pues nada, nos vamos ahí arriba. Empezamos la aventura. Empezamos la aventura. Estamos ya en el interior del castillo y esta es la Sala Punen, la Sala Poniente. Y se llama así porque es donde está orientada, está orientada al oeste. Actualmente la utilizan para hacer algunas convenciones, incluso bodas civiles. Está chula. Está chula. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y ahora dónde vamos? Y ahora vamos a las cuevas Pues vamos para allá Que hay unos 2 kilómetros O sea, unos 20 minutos 25 Sí, pone que en 30 minutos pone Pero supongo que más rápido todavía Pues venga, vamos para allá Vamos a adentrar en las cuevas ¿Dónde está la cueva? Matarile, rile, rile Allá arriba ¿Dónde? Ahí, ¿no es la torre? Ahí Y aparte de que se oye ¿Dónde está la cueva? Matarile, rile, ron Por lo menos nos hagamos de encontrar El refugio este Aquí en medio De la nada A ver, que entro para adentro Entra Si te resguardas el frío Ahora no hace tanto frío Ahora no hace tanto frío ¿Está lloviendo, verdad? ¿Sí? Creo que sí Y nosotros queriendo ir a las cuevas No sé si se intuye Pero ahí hay unos huecos Así con el dedo Ahí Y aquí ellos son cuevas Ahora entendemos por qué no está ni señalizado Ni nada Bueno, pero Estamos teniendo Aventuras Que es lo que importa Desde aquí buena panorámica, ¿eh? De San Martí Y aquí se ve todo el pueblo Todo el pueblecico Súper tranquilo, ¿eh? El pueblo Sí, sigue súper tranquilo Montserrat allá en el fondo Mira, Montserrat Y el área de autocaravanas ahí abajo Que hoy hay una quedada Sí, una asociación de autocaravanistas Sí, está lleno Incluso nos han dejado Parcar fuera y todo Qué bonito el pueblo, ¿eh? Hoy sí que hace día de primavera Ya no hay aire No, ha aflojado ya el viento Vamos a aprovechar que ha parado ya un poco el viento Eso sí, fresquito hace aún Vamos a aprovechar para visitar Todo lo que es el casco antiguo de San Martí Esa roca Al menos los edificios más emblemáticos Y nada, vamos a hacer el circuito Y enseñaroslo Acompañarnos ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues de veintipico autocaravana Nos hemos quedado solos con una camper Y vamos a aprovechar para explicar ahora El área de aquí de San Martí Esa roca Es un área que tiene Pues no la hemos contado Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Unas diez plazas Es un área que tiene unas diez plazas Para pernoctar Aunque bueno, alguna más cabe Bueno, lo hemos comprobado este fin de semana Aquí está el llenado y vaciado de agua De hecho, el área de San Martí Está dentro de las doce áreas gratuitas Que tiene repartidas toda la comarca En el que ya estamos enseñando unas cuantas de ellas En nuestro canal ¿Eh? 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 ¿No? Vine aquí Llenado y vaciado de aguas Hay varias papeleras repartidas por todo el área Como en todas las áreas Pues nos está Nos explican Todos los servicios que hay La zona picnic Porque hay un par de mesas Para Sobre todo para ahora que ya llega el buen tiempo El vaciado y llenado de aguas Es un área gratuita Se puede pernoctar máximo 48 horas Que es exclusivo de autocaravanas y campers Como hemos dicho Y cosas para hacer en San Martí y Sarroca Aparte de las que hemos ido enseñando Y estamos enseñando en este vídeo Pues bueno, es típico aquí La carne de cordero La coca Y dulce Y otro tipo de dulces Y visitar, pues bueno Todo el conjunto monumental Que es lo que hemos ido a visitar El entorno natural Que también hemos hecho alguna ruta Y bueno, las masías Que también hemos visto varias Yendo hacia Torrellas de Posh Que es donde vamos a ir Mañana Que ya hemos ido hasta la ermita Pero ya hemos visto alguna ya dirección allí Y el mapa de la comarca del Penedes Y donde están repartidas las 12 áreas Que estos días estamos visitando estas dos Martí y Sarroca Y a continuación las de Torrellas de Posh Y este es el área de autocaravanas de aquí De... Allí está la zona de... De picnic Sí, la zona de picnic Que tiene sus dos mesitas allí No hay electricidad Pero bueno Nosotros con las placas Como siempre decimos Nosotros con las placas de solares Pues... Pero lo bueno que tienes es eso Que estás aquí aparcado Con el castillo y... Sí, y la erguita Y la iglesia ahí arriba Y estamos aquí Es al área justo A la entrada del pueblo Entonces no hace falta entrar Y... No, tal cual entras aquí Entras por ahí arriba Y entras justo en ese bloque Para abajo Y aquí llegas Aparte del ayuntamiento Por ejemplo Si le piden permiso De que venga mucha gente Esa esplanada que hay ahí También te deja Te deja acampar Sí, al menos ese fin de semana Lo han dejado Entonces... Una vez visto en el vídeo Que estaba lleno Pues nada Y este es el área Y la Gumi van Bueno, pues ya hemos visitado San Martí y Sarroca ¿Qué te ha parecido? Top Sí, el conjunto es precioso El castillo La ermita Hemos tenido la oportunidad De visitarla también por dentro Sí, que había misa Y hemos podido entrar Sí Luego que con la entrada general También puedes visitarla Sí, pero como cuando hay misa Bueno, no te lo ponen Porque en teoría No pueden enseñártelo Pero puedes entrar a la misa Y verla igualmente O sea que al final Cuando hay misa Hay que respetar la liturgia A ver que es lógico Pero bueno Nos hemos esperado A que terminara Y bueno Hemos podido Visitarla El castillo es precioso Muy bien restaurado Conservado también Bien explicado También Bien explicado Sí Un tel Josep Agradecerle Todas sus explicaciones Y toda la información De la historia Ya no solamente del castillo Sino de todo lo que es El pueblo Antisarroca Sí, el pueblo Y muy chulo Hemos hecho caminatas también Que hay un montón de caminatas por hacer La ermita de Del Lleón Algo así Que es Cerquita también Camino a Torrellas de Foix De aquí de San Martí A Torrellas Luego hay un caminito por abajo también Que está muy bien Para ver las Como las cuevas Que se ven todas las cuevas por debajo Un camino súper tranquilito Y guay Y nada Y el área Perfecto Lo que pasa es que este finde Pues había Sí, había una quedada De una asociación de autocaravanistas No sabemos cuál exactamente Pero había una quedada Entonces claro Nos hemos llegado a juntar Porque entre ellos Solamente eran 14 Más Los que hemos venido Por nuestra cuenta Pues claro Nos hemos juntado aquí Que éramos unas 20 Bueno, de hecho Han tenido que aparcar autocaravanas Fuera de lo que es El límite del área Justo en la parcela En el solar que hay Aquí detrás Pero bueno Han pedido autorización Al ayuntamiento Y ningún problema Entonces pues bueno Este fin de semana Hemos estado Acompañados Yo creo que después de Vic Sí En el mercado medieval Más gente ha habido Que en Vic sí que éramos Por lo menos Un centenar Habíamos 100 Yo creo que ha sido La segunda vez Que más Que más autocaravanas Hemos estado Hemos conocido también A A varios colegas De Estilo de vida Hemos coincidido Con la Trusky Que estamos en un grupito Pero no nos habíamos conocido Con nuestros amigos Mick y Eli Que nos hemos conocido aquí Que bueno Que ya nos seguíamos Porque ellos también Tienen canal de Youtube Nos seguimos por Instagram Por También por Whatsapp Y tal Y mira Ha dado la casualidad Que sin hablarlo Hemos coincidido Hemos estado un rato Charlando Y al final Es lo que decimos Nos vamos a encontrar todos Nos vamos a encontrar Que Que aparte de la autocaravana Que bueno Pues es el vehículo Donde Vivimos estas aventuras Es que también Es todo lo que hay detrás Es toda la gente Que conoces Aparte de los sitios Es que es todo Entonces claro Es un estilo de vida Estamos constantemente Viviendo experiencias Y que nos están llenando Como personas Sí, además Yo me lo paso a mí Ahora por ejemplo Hemos conocido Bueno, nos han conocido Una pareja Que justo estábamos aquí fuera Y me ha preguntado Oye, ¿sois los gummies? Y no sé Te hace gracia Que te conozca la gente Que te reconozca A una pareja súper maja Con su niña Que iba ahí atrás Saludando Y por eso nos hace gracia A ver que Tiene tan poco tiempo Porque estudiamos Seis meses Y la gente Contanto con la Gumibank Como con el canal de YouTube Y que con seis meses La gente te reconozca Y sobre todo eso Que si algún día coincidimos Porque hay familias Que luego Cuando subimos el vídeo O cuando volgamos una publicación En el Instagram Nos dicen La autocaravana Que hay junto al lado de la vuestra O la que está en la esquina del área Es la nuestra Y claro Nos lo decís cuando ya Nos hemos ido Oye, que no pasa nada Que nosotros somos Personas cercanas Que como el resto Y que oye Que picarnos aquí En la puerta de la Gumibank Oye Gumibank Que hermosa luda Que no hay ningún problema Al revés A nosotros encima A mí es que me hace Hasta acción y todo Que la gente te diga Ay que sigo Y hoy mira Me ha hecho gracia He visto la parejita esta Con la niña Y nos ha hecho mucha gracia Y hablando de ilusión También nos hace mucha ilusión Todas las pegatinas Que nos estáis haciendo llegar Y esta semana Nos han llegado De la pegatina De aquí de la provincia De Barcelona De la familia Verlia Venturas Que está por aquí Es preciosa La pegatina Que nos la envía La familia Tania, Eva y Bryce Muchísimas gracias Y como decís Pues sí Esperamos coincidir pronto Y más siendo De la misma provincia Estamos cerquita Y al menos Hasta que llegue ese momento Pues os vamos a llevar Con nosotros Aquí en la En la Gumiband Porque de hecho Ya la vamos a pegar Ya mismo Ya la pegamos Todas Ahora sí que sí Ahora ya sí que toca No nos vamos a ir De aquí Sin pegar todas las pegatinas Aunque se haga de noche Pues sí Y nada Vamos a seguir Con la aventura Que vamos a hacer Una cosa Que aún no hemos hecho Hasta ahora Y es que nos vamos A quedar aquí En el área De San Martín Sarroca Y en vez de irnos A Torrellas de Foix Que está A unos 4 kilómetros De aquí Que como hemos dicho Antes Hemos subido Hasta la ermita Vamos a hacer Que nos vamos a quedar Aquí a pernoctar Y vamos a ir andando Hasta el área De autocaravanas De Torrellas de Foix Entonces en vez de ir Con la autocaravana Vamos a ir andando Hasta allí Y ya daremos Pasaremos el día Por allí Que también nos ha contado Hay cositas chulas Para ver Y pasaremos el día Por allí Y cuando Ya hayamos visto todo Grabaremos allí Haremos un vídeo allí Como hacemos un vídeo normal Pero con la autocaravana aquí Y por la tarde De vuelta para acá Y entonces vamos a hacer lo mismo Os vamos a enseñar El área de autocaravanas De allí y todo Así que ya hemos hecho Spoiler Para la semana que viene Para la semana que viene Ya sabéis que la semana que viene La siguiente aventura Va a ser en Torrellas de Foix Y nada ¿Qué más queda? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues Bueno, los llaveros Ah, los llaveros Tener razón Agradecer también a nuestros amigos Jordi Monse Que también tienen autocaravana No, que ahora no sé qué nombre le han puesto No sé si tiene nombre No sé Ya lo preguntaremos Le preguntaremos Y en un próximo vídeo Y nos han hecho Unos llaveros súper chulos Que nos han regalado A ver si se puede ver bien Porque Nos la han hecho En negro Y en Y en metal Que pone el logo de los gummies Y nuestros nombres Ismael y José Y la verdad es que muchas gracias Porque son muy chulos Estamos súper agradecidos Hace ya unas semanas Que nos la han enviado Y ahora ya las tenemos Ya en nuestro poder Así que ya confirmamos Que las tenemos Aparte que sí que es verdad Que eso ya lo hemos hablado Lo he hablado yo con Con él por WhatsApp Que tenemos que quedar Sí Tenemos que vernos Se nos acumula la agenda Sí, sí Pero bueno, es igual Que el hueco lo encontramos O sea, que sea un área por aquí cerquita y tal Que os podáis escapar vosotros Y nosotros que no paramos Pues cogemos Aunque sea Quedar un día En vez del fin de semana Si no podéis Pues aunque sea Nada Decir Mira, estamos aquí Y ir Y tomar algo Y hablar un rato Y la verdad que bueno Reiterar el agradecimiento Muchísimas gracias Por el detalle Y que son Súper preciosas Y oye Quién sabe si en un futuro Pues podemos No sé Ya miraremos a ver Sí, a lo mejor Son muy guapos Los llaveros Y están chulos Muy chulos Nos ha gustado un montón Pues nada Bueno, no vamos a mover Os vamos a dejar Para terminar el vídeo De esta semana Para no alargarlo Mucho más Vamos a preparar Ya mismo la cena Porque ya está Oscureciendo Y mañana A la que nos levantemos Pues empezaremos Ya a grabar El vídeo De Torrellas de Foix Que será el que veréis El próximo jueves Así que Os esperamos Sobre todo Acordaros De que Os podéis suscribir Que nos podéis dejar Algún comentario Que intentamos Contestarlo Todos lo antes posible Y que Eso es que Estamos muy agradecidos De iros conociendo A todos Poco a poco Y Que nos hace mucha ilusión Pues leeros Nos vemos El próximo jueves Adiós Adiós Adiós